7, yeah 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 Creemos que es Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno Wasabara Cuisine Con la mejor comida criolla y caribeña Búscanos en Facebook Wasabara Cuisine 957-9840 Oye, yo he visto del enseñador de moda José Raúl, mira Llama a los 787-603-8513 Mira, mira, mira que lindo José Raúl A ver María, mira los pantaloncitos Mira los pantaloncitos 603-8513 Mira que bonito, gracias José Raúl Y la chica siempre viste de dónde De Silhouette Mira, la podemos buscar en Instagram por Silhouette.br Está bello, ¿verdad? Que modele la nena, música de modelaje, maestro Música de modelaje Al frente, chica, al frente Ahí está la chica ¡Hecha! Oh, 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 oh Mira, si eres cantautor Si eres cantautor Y quieres que Puerto Rico te conozca Envía la palabra Como Canto Al 787-235-6749 Y venga para acá Para que concurse con nosotros Y te podría ganar 200 dólares Además, ustedes Todo el mundo Tiene la oportunidad de este juego Para todo Puerto Rico Van a entrar al Instagram De Puerto Rico Gana Añade un comentario A esta foto Mira, esa foto que está ahí Un comentario Lo que tú quieras Y vas a estar En el sorteo el viernes Porque uno de ustedes Se va a llevar 200 dólares Así que solamente Por poner Hola, Puerto Rico Gana O besito Lo que usted desee Entra Le da like Ahí a la página Le da like A nuestra página Y se va a llevar Podría llevar 200 dólares En efectivo Nosotros vamos Una pausa Esto es Puerto Rico Gana ¡Gana, Lola, 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 Lola!